Evangelio de mayo 25, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que, dentro de un poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, Están confundidos, porque les he dicho, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entrestizarán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará alegrada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy me voy a quedar nada más con el Evangelio, y el título de la homilía es esta, La alegría de ver al resucitado. La alegría de ver al resucitado. El Señor está hablando y lo dice dos veces, para que entendamos muy bien que Jesús tenía ya a estas alturas una verdadera conciencia de su ser Hijo de Dios. Una verdadera conciencia de ser el ungido, el Cristo, el que había de salvar al pueblo de Dios, y también el pastor universal. Cuando vamos entrando al estudio, desde el punto de la fe, no pueden salirnos dudas, si de la ipsísima verba cristi, si de la escuela tal o cual, y las fechas, porque ciertamente que hemos podido aprender mucho, pero también nos hemos encontrado con infinitos laberintos formales, con estos estudios de nuestros hermanos protestantes. Uno de los problemas más graves es precisamente la teología especulativa, en donde queremos comenzar a desglosar las cosas con el fin último de encontrar una prueba de Dios. Misma situación que Tomás de aquí no quiso hacer, y que no tiene solución, simple y llanamente, porque Dios no se va a dejar atrapar en algo que sea irrefutable, porque nos quitaría la libertad. Y si nos quita la libertad, ya no somos capaces de amarle, en verdad. Estaríamos forzados, de diferentes formas. De esa manera, Dios impide que pueda haber, en este cosmos, al menos de la manera en que nosotros lo conocemos y lo percibimos, manera alguna de poder comprobar que Dios es. Desde el punto de vista del Evangelio, el Señor lo repite dos veces, dentro de un poco tiempo ya no me verán, dentro de otro poco me volverán a ver. Lo repite al principio y al final. Están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, dentro de otro poco me volverán a ver. Lo repite dos veces. El Evangelio de Juan no es repetitivo, sino que realmente quiere encerrar el mensaje más profundo, y que son dos en este caso. Por un lado, la incapacidad de los apóstoles para poder entender e inclusive el miedo a preguntarle al Señor ¿qué querrá decir con eso? No entendemos lo que quiere decir. Si nosotros fuéramos humildes y sencillos, tendríamos que decir lo mismo. Señor, no te entiendo. Ayúdame. Aquí, San Juan nos habla de un Jesús comprensivo. Jesús comprendió que querían preguntarle algo. Pero vuelve a repetir lo mismo. Pero después, aclara, ustedes llorarán mientras el mundo se alegrará. Pero su tristeza se transformará en alegría. Es obvio que con el nombre de la humilía, la alegría de ver al resucitado, estoy precisamente dándole respuesta a esta aparente enigma que nos presenta el Señor. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Jesús está preparando, estamos en el capítulo 16, está preparando a los discípulos para este shock tremendo de verlo crucificado en medio de dos malhechores, aparentemente frustrado. Tanto así que como nos relata San Lucas, los dos discípulos que vivían en Emmaús, el domingo se regresaban frustrados y tristes creyendo que todo lo de Jesús había sido nada más una historia, una cosa que no había sido cierta. E inclusive los apóstoles estaban también asustados y tristes. El propio San Juan va a decir que es hasta el domingo en la mañana cuando llega Magdalena, María Magdalena, a decirles que se habían robado el cuerpo del Señor y ellos de regreso corriendo entran al sepulcro y ahí dice San Juan entonces vieron y creyeron porque no habían entendido. Es hasta después. podemos imaginarnos el horror y el dolor de ver a aquella persona que tanto amaban crucificada, así como está esta imagen del Señor crucificado, muerto, desangrado, el dolor, el dolor de la injusticia, el horror de la muerte, de la sin razón, todo eso se agolpa en ellos. Pero dice en un poco más de tiempo me volverán a ver y esa alegría nadie se las va a quitar. Vamos a escuchar todavía el día de mañana otro nuevo comentario con respecto a esto. Pero hoy me quedo nada más en esta parte del Evangelio. Ver al resucitado significa comprobar el amor de Dios y ver y comprobar la justicia divina. Si es cierto y yo le creo más a Jesús en el sentido que quiero aclarar le creo para mí tiene más fuerza el Evangelio que la que que lo que es palabra de Dios. Si es cierto que el Señor profetizó que los viñadores asesinos iban a asesinarlo para tratar de quedarse con la viña. También es cierto que el Señor aceptó su ofrenda dejando que los demás inclusive le quitaran la vida sabiendo que con la ofrenda de amor y obediencia del Cristo nos iba a ganar la reconciliación de Dios. No es una reconciliación en automático. No es que ya todos estamos salvos viva China libre vamos a bailar vamos a hacer lo que queramos no. Cristo nos ha mostrado el camino que es precisamente aquello que nos ha dicho también en la cena en la divina liturgia esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes esta cáliz de mi sangre que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados por ustedes y por muchos hagan esto en memoria mía nosotros también tenemos que ofrecernos al Padre diariamente no solamente en la divina liturgia llamada Eucaristía no solamente diariamente y a cada instante ir dejándonos modelar por el Espíritu Santo y dejarnos en las manos del Padre para poder ver su justicia que alegría tan grande para los apóstoles ver que aquel inocente que había sido muerto de esa manera ha sido glorificado resucitado y no solo a eso sino que está sentado a la diestra del Padre y que esa vida eterna nos la ofrece a ti y a mí regocijémonos hermanos y pidamos a Dios poder ser fieles y dóciles poder ser amorosos y obedientes al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Él les bendiga hermanos y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo